Primer ... ... ... ... ... ... ¿Quiere decir quién nos va a sacar el poder? Sí, pero no. Por favor, caballón, abrí la puerta, por favor. Buenas tardes, caballón. Aquí se encuentra el notario de la delegación de Néstor. Tiene su asistente. Tengo que verlo a hablar con él. Muy amable, señor. Les quiero dar una audiencia. Señor notario, me gusta verlo. Bueno, venidos por parte de la delegación y queremos informarles. Ustedes son la familia Sánchez. Perfecto. Necesitan estar bajando el hogar. Entonces, ya vimos ahí toda la circulación de la delegación y esta propiedad... Permítanme, no me levante la voz que eso es la autonomía. Estoy hablando aquí con el notario. Señor notario, ya, 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 ya. Vimos. A ver, a ver, a ver. Mira el producto de mi casa. ¿Por qué me evitan? Porque esta propiedad está intestada y este... Va a proceder el gobierno a desalojar estas personas. ¿Por qué? ¿Tú sabías algo? Permíteme informar. En los archivos, su abuelo era un paracaidista. Y... Se quedó con estas propiedades y no son de él. Así que tenemos aquí. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol!